Bueno si quieres te puedes quitar la mascarilla que tampoco pasa nada Pues nada que tal Carvalho como estamos No llega tiempo para ver si me chocé con la otra persona o porque sería un pinchazo en la bruna A ver es como si tu conduces el coche, como tengas como si te pete la bruna y vayas a todo loco Claro, pero el accidente este pero como fue? Me caí asi y me quedé como media hora en el estuario Con el patinete? Si, el patinete vino de la Guatibana, si tuve que ir a coger el depósito, no he tenido que pagar nada Pero que paso? Tropezaste con algo? Me caí, me tuve que quedar casi 6 horas en cabilla en las fitas del mar Joder macho Es que estoy en la cama me meten un día, yo no saben meter a este a la habitación Quítate, quítate la mascarilla Para que me lo traes a mi? Si no no te graba bien la cámara tío Carvalho, no pasa nada, nadie tiene covid Que por que no me traen a mi? Pues no me equivoco, perdona Mira, elimina, elimina y empieza de nuevo No, 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 que no pasa nada hombre, que no, que si esto es sin filtros Que que mas? Va Bueno pues yo me quedé ahí y me pusieron ahí a un señor que estaba ahí sentado también Que también quería un accidente y yo, pero tio para que me lo pasas a esa habitación? Ustedes ponen algo, no? Claro Luego la otra vieja, quiero ir a la mano Claro, como la gente tiene miedo del covid y todo eso Claro Pero que vendes tu tarjetas de prepago, no? Si, y también te contrato, te ponemos que es una de 50 gilas si quieres Y la de prepago esta que? Tengo la de blanca, son 5 euros al mes, tienes llamadas, solo llamadas y sms limitados Fijo móvil nacional, los datos aparte Ahora me has mejorado, Vodafone en prepago me has mejorado demasiado Y estas tarjetas de donde las has sacado tu? Pues soy empresa, soy distribuidor Ahora es distribuidor, trabajas para Laika No, y me hayas de la plataforma, trabajo con Vodafone también Vodafone Pues voy a contratar el domicilio mío profesional Donde podéis recibir las cartas, los paquetes, si eres una secretaria de la excepción Tienes la máquina de café Tengo varias putas, si me las pagas me las follo delante de vuestro Tienes que convencer que os dejan entrar a verlas Donde están las putas? Tienes la verdad Pero estas putas que yo te pague mientras tú te fueras a la puta No, si la convencéis, a ver si la pagas y todo, pues yo me las follo delante de vuestro Tienes que dejar entrar, tienes, y mirad, si los dejas entrar te pagamos Pues esta no es Bueno, a ver, todos miradlo, eh? Si ya se las hagas aquí ya... Seguidores de taxi Osea que ahora se podría decir que estas en tu mejor momento, no Carballo? A ver, eh, para eso hay que ir a pillarlas Luego tengo otra que se llama Marcela Mira, esta boca abajo, pero... La tremenda Joder Y estas, estas de donde las has sacado estas? De pasión.com He hablado con ellas por whatsapp, pero en breve Las tengo que contratar y meterlas, porque así cobro Entonces me imagino que tú te la tiras y vais a... A... 50%, no? Le tienes que pagar tú también a ella, claro Claro, claro ¿Qué decías, Carballo? Que tú... Tú utilizabas un... Viagra, no? También, me parece, no? Viagra va con receta médica Viagra va con receta médica Sí Entonces, ¿qué utilizas tú? Algo más natural Sildenafilo 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 Hay dos colores, está en azul y en blanco Pero el sildenafilo me imagino que... Sildenafilo está de 50 miligramos, luego está el de 100 miligramos Pero me imagino que eso es Viagra también Sí De alguna manera es un... Es una Viagra que me aceptó el urólogo del seguro En la seguridad social Ya son las pruebas No te creas que es tan fácil que te la vayan a hacer Porque todavía son las pruebas ¿Y qué te cuesta? Si tienes problemas de tabaco, problemas de corazón Cosas así Depende de cómo tú contestes Pues se verás si te la hacen o no te la hacen ¿Y qué te cuesta la caja a ti? Está entre 20 y 25 euros aproximadamente ¿Cuántos? Pero ahora ha subido Por 30 euros que te van cuatro cápsulas Cuatro cápsulas Y me imagino que, bueno, te metes tú una de esas y ya estás ahí... No hay otra de 8 A ver, a ver... Esto hay que tomarlo media hora antes de empezar Sí Una al día, ¿no? Dos Una Una al día Tiene una duración de efecto de cuatro horas Cuatro horas Cuatro horas Si a las cuatro horas no bajas Ya tienes que ir a urgencias Claro Hay dos colores Recuerda En azul Y en blanca Y en blanca, ¿no? Si quieres hacer una prueba Pues prueba si tienes filo que es de la marca Si tienes filo Que es la genérica La Viagra genérica La Viagra genérica ¿Vale? Porque la original ya es otra marca que es mucho más cara Claro ¿Vale? La original de la casa ya te costa casi 60 euros Que es mejor, me imagino Claro, porque es la original La genérica no tiene tanto efecto como la original Ajá Eh... Luego, aparte de lo que es el tema de Viagra Hay un gel natural Para alargamiento de pene con resultado mensual ¿Vale? Que lo tenéis que ir poniendo A medida que vayas haciendo sexo Siempre, dos horas antes Primera, hacer la digestión Haber comido todo Porque si luego te entras ganas de orinar o algo Mejor que te estés preparado Para que puedas aprovechar el tiempo mejor posible Claro ¿Vale? Bueno, son... Son técnicas un poco, ¿no? De estas de... Y cara, pues eh... Estoy aquí con Alberto Estoy aquí con Alex Yuskobo Pero eso es donde me van a llevar Parece que tiene alguna sorpresa de chicas por ahí escondidas El Dandy me ha subido como 4 o 5 vídeos Si no me equivoco Insultándome, faltándome el respeto Y abusando Mira que vengo Esto es para las putas Y es bueno, pues para ti ¿El gran Dandy Barcelona? El Dandy Te lo sumimos aquí ¿No os lleváis bien o qué? No, no, pero como vaya detrás Le tiraré un huevo O le pondré la peluca y un buraco encima de la peluca, ¿eh? Hostia El Dandy... El Dandy ahora está boxeando ¿Lo has visto? Me empieza a insultar Me empieza a insultar el aceite de todo tipo Lo que no me creo Es que se vaya superviviendo No me lo voy a creer Ahora vengo, ahora vengo Carvalho A ver... Igualmente puede que sí Igualmente puede que vaya Porque este... Para perder peso A él le iría bien Para no estar... Para no estar todo el día con el puto silbato Yo... Luego los memes Le animan a él a que me insulte a mí Y eso es lo que me perjudica Oye... ¿A qué... ¿A qué programa irías tú de tele? Me gustaría traer un gran hermano En hombres, mujeres y viceversa Daría la sentación en no porque... Son incapaces de quitar a mi Sandri y a mi Sara Tu de tentador La Sara es mi... La Sara es mi... La Sara es mi representante Y luego está el Dandy Representante ¿Vale? Y luego está la Sandri La Sandri Que es mi pareja de policía Disculpad... La Sandri es mi pareja ¿Quieres un cafelico, Carvalho? No, yo no quiero café Yo con un Aquarius normal ¿Un Aquarius quieres? Pues sí, ya está Bueno... Bueno, que sepas que ya tengo canal Youtube Si quieres seguirme www.canalyoutube www.javiercarvalho.com .com, ¿no? Luego en www.canaltwitter www.javiercarvalho.com 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 A mí me dijo... Me dijeron que tú eras El gran puto de Barcelona El gran puto O sea que... Pero que no... Hay muchos puteros Pero el más famoso es más conocido uno de uno de los puteros más famosos de barcelona es javier carvalho y segundo el dandy y el empotador el empotador que también y el tercero bueno podrá hacernos al empotrador aquí yo como javier carvalho luego está el dandy después del dandy está el niño después del niño está grafa después de grafa está en la seguridad está por encima de toda esa gente no me imagino esperemos que si ya no se abra el salón erótico de barcelona porque el pasado año se suspendió esperemos que este 2020 preparen las cámaras porque esto va a ser a tope 2021 en octubre empieza esperemos salón erótico de barcelona puntocom estar atentos saca tu entrada si no saca el dragón pero es una cosa como tú me te cae javier carvalho follaculos de mujeres soy el come coños no hay de comer coños con nata fresca jajaja y luego tengo aquí en universidad una dominicana está buena quieres escuchar cómo hablan sí sí a ver a ver ponnos algún audio o algo javier carvalho es director putero y actor youtuber y ahora empresa de que telecomunicaciones javier carvalho director general de marketing javier carvalho bueno carvalho estás en el taxi de barcelona pero está aquí hay muchos y tú quién eres bueno yo te conocí a ti por el yus coba pero yo no sé si es taxi único no te voy a decir la matrícula de licencia no no esto no una cosa es que estás taxi pero tú sabes en televisión eres famoso bueno de momento estamos ahí estamos ahí estamos haciendo estamos empezando ahora me gustaría que me metieras hombre si me pueden meter ya sabes yo había con cobo que si es motorista tener bueno pues vamos a hacer una prueba el chaval ya que está aquí con el puto taxi que tiene aquí para llamar la chica voy a hacer un contrato con mi jefe a ver si podemos meter porque si te meto yo cobro bueno pues necesito que me desinforme la analítica de sangre analítica de sangre para que yo te lo diga para que yo te avise tenga ahí en vigor creo que me puedo aceptar ahora a mi llamar la no lo sé pero creo que sí es en la foto sí claro esta sale en faxing ah vale está bien está bien la muchacha ahora vengo carvalho ahora vengo ah